¿Qué es la Cátedra de la Cátedra de Asia Pacífico? La Cátedra de Asia Pacífico fue la que me incentivó a postular a estas becas del gobierno chino. Afortunadamente me gané la primera vez en el año 2011, como te digo, y fui a hacer el máster en Relaciones Internacionales. Entonces, eso fue la primera puerta que me abrió al mundo, lo que significa China en general. Posteriormente ya volví a Chile a trabajar y cuando ya sentí que mi carrera se estaba un poco posicionando hacia las Relaciones Internacionales, particularmente a la diplomacia cultural, decidí postular al doctorado en diplomacia en Wuhan. Me gané la beca nuevamente y bueno, estamos doctorando ahí y preparando la tesis. ¿Qué es la Cátedra de la Cátedra de la Cátedra de Asia Pacífico? Wuhan es la capital de la provincia de Hubei y una de las principales universidades es esta. Está muy enfocado a las Relaciones Internacionales, dado que China está con un interés muy grande en diversificar su cultura y que la gente, el mundo, el público en general, la opinión pública internacional, sepa qué es lo que está pasando. En consecuencia, el programa de Relaciones Internacionales o Diplomacia tiene mucho que ver con cómo China se plantea en el mundo. En el mundo teniendo en cuenta, primero que todo, la economía, o sea, como gestor de este nuevo motor económico, geopolítica y, por supuesto, el área cultural. Y es ahí donde yo tengo más cabida porque creo y soy un convencido que la diplomacia cultural, la diplomacia pública y todas las vertientes que van al costado o paralelo a la diplomacia formal tienen mucho que decir y aportan a las relaciones integrales entre los países. Particularmente ya sabemos que Chile y China, desde el año 70, han tenido una historia de muy buenas relaciones diplomáticas. Sin ir más lejos, fuimos el primer país en Latinoamérica en reconocer a República Popular China en 1970. Reconocimos a China también como economía de mercado, lo cual fomentó la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Chile firmó el primer tratado de libre comercio con China dentro de los países latinoamericanos. Entonces, eso significa o se traduce en que la historia que tenemos en común con China trasciende a lo económico, sino también a las relaciones diplomáticas, a la gestión. Y hoy en día, Chile tiene mucho que entregar más allá de las importaciones. Sabemos que es nuestro primer socio comercial. Sabemos que Chile firmó la entrada al Banco Asiático de Inversiones, de Infraestructura e Inversiones. Eso permite entonces que Chile pueda acceder a ciertos fondos internacionales ligados a China. No olvidemos tampoco que la expresidenta Michelle Bachelet firmó con el presidente Xi Jinping la profundización del TLC y además hay profundizaciones en los acuerdos de ciencia y tecnología, en cooperación. Y en consecuencia, tenemos la oportunidad de ir más allá, de trascender a las relaciones económicas. Y es ahí donde estoy yo investigando. ¿Por qué? Siento que la educación transnacional es una oportunidad genial o tremenda que tienen los países de poder cooperar de manera integral, de manera realmente cooperativa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hoy en día la diplomacia del conocimiento, donde se forjan las relaciones de los talentos, es fundamental para poder encontrar tecnologías nuevas y desarrollos concretos para la área estratégica de los países. Y en ese sentido, Chile y China tienen vínculos muy importantes en áreas fundamentales. Astronomía, por lo pronto podemos nombrar astronomía, asuntos antárticos, asuntos marinos, energías renovables y, por cierto, turismo. Los chinos en general se están abriendo al mundo y Chile es un destino muy apetecible en todas estas áreas. ¿Pero qué puede entregar Chile en ese sentido? Claro, las universidades están mirando a China, hay un interés de vincularse con el Asia Pacífico en general y mirando a China, pero más allá de los intercambios académicos, que es la primera generación, como se llama técnicamente, la primera generación de educación transnacional, hay que hacer un salto más allá. Y vuelvo a la guerra, no la guerra de los talentos, pero la competencia por los talentos, el desarrollo de innovación, investigación y desarrollo, es crucial para poder forjar y pavimentar de manera más concreta las relaciones bilaterales. En ese sentido, entonces, volviendo al tema astronómico o el tema antártico, turismo o energías renovables, ya hay centros en China. Están dedicando la investigación a cooperar con sus contrapartes chinas. Pero lo interesante sería hacer un clúster, un hub, si quieres, de educación, donde hay una correlación de intereses con el fin de, digamos, forjar de manera más amplia las relaciones. Eso es un desafío. Y investigar en eso no es fácil porque tampoco los hubs de educación, teóricamente, no tienen una definición. Sí tenemos casos de éxito. Podemos nombrar Singapur. Singapur hace más de 20 años ya que transformó su red de universidades y las relacionó con las empresas de investigación y, por supuesto, las políticas de Estado con universidades y actores o stakeholders extranjeros para poder desarrollarse como potencia económica. Y el caso ha sido exitoso. O sea, tenemos, se proyecta que uno de cada tres ciudadanos de Singapur va a ser rico. Son proyecciones, podemos creerlas o no, pero sin embargo, cuando uno está allá en Singapur, cuando tiene la experiencia de viajar y ver que efectivamente Singapur es un país pujante, donde hay mucho interés en lo público relacionado con la tecnología, se ve que hay buenos ejemplos a seguir. Eso es interesante porque hay una masa crítica que está viajando por el mundo. El proceso de la globalización, aunque suene redundante, aunque suene casi mitológico incluso, es una realidad. Hace 60 años atrás, la tasa de estudiantes que viajaban de sus países de origen hacia el extranjero era aproximadamente de 1.8 millones. Se proyecta hoy en día para el año 2025, esa tasa va a subir a 7.8 millones. Entonces hay una masa crítica que busca oportunidades. Chile entonces tiene que forjar sus competencias, las cuales ya nombramos, y de esta manera atraer a esta masa a estudiar, a capacitarse y por ende reinvertir los talentos que se están haciendo.